El Príncipe Oscar, el otro protagonista en el cumpleaños de su madre, Victoria de Suecia Suecia está este sábado de celebraciones. La princesa heredera al torno. Victoria cumple 41 años y para celebrarlo, parte de la familia real sueca ha protagonizado un posado en el que uno de los protagonistas ha sido el Príncipe Oscar, el hijo pequeño de la princesa. Por las 2 de la tarde los reyes, Carlos Gustavo y Silvia, los príncipes herederos y sus pequeños han salido del Palacio de Solliden, en la isla sueca de Okondieres Island para saludar a los ciudadanos y visitantes que han querido felicitar y mostrar su calor a la primogénita de los soberanos. Los 6 han salido a los jardines de Palacio con la mejor de sus sonrisas y nos han mostrado la parte más familiar de este aniversario. Los primeros en salir han sido los monarcas. La reina Silvia ha destacado, una vez más por su elegancia y se ha mostrado encantada y feliz en su papel de abuela, al llevar de la mano a su nieto Oscar, que a sus dos años se ha convertido en el rey de la jornada. El pequeño ha dado su otra mano a su madre, que ha elegido para su gran día un vestido de manga larga estampado y sandalias. A ellos, el príncipe Daniel con su hija, la princesa Estelle. 6 años, la hija mayor de los príncipes herederos dio muestras de una gran compostura y se mostró muy formal. Los niños estaban adorables vestidos de lo más coordinados con trajes en color blanco y beige. Este posado también nos ha servido para ver lo grandes que están las nuevas generaciones de los Bernadote y la larga melena rubia que luce Estelle. La espontaneidad del Benjamín de Palacio conquistó a todos. El niño se estuvo entreteniendo con un coche de juguete y lo pasó en grande chutando con una pelota por los jardines del recinto. Mientras, sus padres y sus abuelos saludaron a la muchedumbre que entregó a la princesa muchos presentes que ella agradeció con su eterna sonrisa y haciéndose selfies con todos aquellos que se lo pedían. El príncipe Daniel, que llamó la atención por lucir unas zapatillas blancas, estuvo muy pendiente de Estelle, que se portó fenomenal y fue la improvisada ayudante de su madre a la hora de recoger los muchos objetos que el público entregó a la que un día será su reina. Además, y con motivo de esta fecha, la casa real sueca ha hecho público un nuevo retrato oficial de la heredera en el que aparece en solitario, con un vestido en color maquillaje y el pelo recogido. También en el perfil oficial de Facebook de la corona, todos aquellos que lo deseen podrán dejar sus mensajes para la princesa Victoria o enviarle un saludo a través de su página web. Horas más tarde la familia real, esta vez al completo, disfrutó de un festival en el Estadio Deportivo de Borgol donde se vio la heredera vestida con el traje regional, al igual que su madre. A este acto también acudieron Carlos Felipe, su mujer, la princesa Sofía, la princesa Magdalena con su marido, Jason Eil. La pequeña princesa Estelle, hija de Victoria y Daniel de Suecia acusó en algún momento el cansancio y bostezo en alguno de los momentos del evento.